En el capítulo anterior ¿Es ella? Es ella Eres un buen chico Un chico valiente Faye ¿Estás listo? Se acaba el tiempo mi amor Y hay mucho que hacer Hermano Atreus 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 ¿Quién eres? No hay botón para darle Bueno, por lo pronto no encuentro Uy, cobre ¿Ahora los saqueadores luchan entre sí? Esas no son sus flechas Hay algo más aquí ¿Quién más usa flechas? Pensemos, pensemos ¿Quién más usa flechas además del niño? Uy, uno está colgado Pobrecito Más por aquí Y frescos ¿Entraron mientras el símbolo estaba roto? Eso hubo Un momento en el hermano Al hechizo de protección Casi llegamos al puente Oh, supongo que el puente cedió Necesitaré otro camino hacia el templo ¿Por qué vendrías hasta aquí solo, muchachos? Tuve sueños Me llamaban aquí Sueños Vaya ¿Ese sigue vivo? No Mira más de cerca ¿Ahora hay saqueadores de Hell? ¿Quién está haciendo esto? Supongo que es demasiado esperar Que un enemigo suyo sea amigo nuestro No más probablemente ¡Mátalo, hijo! ¡Dale, hijo! ¡Fue sin querer, hijo! ¡Mátalo! ¡Reviéntatelo! ¡Eso, hijo! Ya está Estuvo fácil Digo, lo de bajarlo fue sin querer Pero matarlo estuvo sencillo No hubo problema No hubo problema con ese ¿Qué fue qué? He estado todo el tiempo en guardia ¿Qué fue qué? ¿Me creerán que no lo guache? No Ahora tengo miedo Porque ni siquiera lo vi, banda Ni siquiera vi que era Ahora tengo miedo ¿Qué? ¿Alguno de ustedes vio? ¡Uy! ¡Uy! Primero hay que quitarles El escudo de hielo, creo Y luego ya los matamos Con el hacha ¡Dentrás de ti, hermano! ¡Vaya, deja de! ¡Como son chistositos, eh! Miedrita de vida ¿Cuándo colapsó este puente? Oh, hace un tiempo Yo no fui Ok ¿Y si tú no fuiste? ¿Entonces quién fue? Necesitamos otra forma de llegar por acá ¡Sigue, mi niño! ¿Qué fue lo que son? ¿Qué fue lo que salió ahí? ¿Alguna de ustedes lo vi? ¿De que había alguien Que podría ayudarnos A obtener respuestas Sobre los gigantes y Loki? Hablas de Tyr El dios de la guerra De estas tierras Que está muerto Bueno, para estar muerto Odin estaba muy preocupado Porque no lo encontraran ¿Verdad? ¿Eso es cierto? Sabe que Tyr Podría unir a los reinos Contra él Además Él era el mayor aliado De los gigantes Así que Suficiente Esa forma de bajar Es Mucho más eficiente Que la del God of War 1 Digo Del God of War 2018 Pero mucho más Porque se acuerdan Que antes el niño Se subía Arriba de Kratos Y luego tenías que bajar así Normal, ¿no? Ahora no Ahora Subir Y bajar Es mucho Mira Subes Listo Ya está Eficiente Y rápido Justo como debe ser Oh, oh Hay otra cochinada De estas Ah, no Este sí está vivo Ándale Este Impresionante ¿Hay otro? ¿Otro? Más que muerde El hielo ¿Me entendieron? El hielo Porque está nevado Me caigo Me caigo Ball de habilidades Disponible Usa a Kratos Para comprar habilidades Usa Usa Para Usa a Kratos Para comprar habilidades Presiona Eso Botón del touchpad Para Ok Ok H de leviatán Ok Lo que dice es que Uso caritas de Kratos Para comprar Vale Y las habilidades Del niño Supongo que Estas se compran Con caritas De niño ¿No? Vale Pero tengo Insuficientes Caritas de niño Para comprar Listo Ya está Listo Guardamos Es diferente La manera En la que En la que Se hacen las cosas Aquí No es igual Que en la versión Que en el juego Anterior Se hacen un poquito Un poquito Diferente Lo de seguir Subiendo de nivel Ya está grande Para estar En la espalda De papi Ay mira Que martillote Ah no No es un Martillote Es un pila Su máquina Por eso soy el Dios Tear era un aliado De los gigantes Así que estaría De nuestro lado Si lo encontramos Y si alguien Puede saber Quien se supone Que soy Ese Si está por ahí Debemos Encontrarlo No hay otro camino Supones demasiado Adreus ¿Qué sabes tú? Pronto lo verás Hmm Aquí como pasamos A ver Llegamos aquí Volvemos a jalar Ese pilar Y ahora Pasamos Ah mira También tenemos Una nueva manera De resolver Los puzles Del camino Válgame Toma Jalo 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 Eso es De vuelta Mi martillo Y bajamos Por tirolesa No puedo imaginar Lo que el muchacho Encontró Pero dice Que tiene pruebas Ya llegamos Hasta aquí Veamos Ir por acá O ir por acá Por acá no hay nada No me digas Que ya vamos A encontrar Aquí Oh oh Latigazo De llama Presiona rápidamente Triángulo Para cargar Ah Igual Que la Que la hacha Muy tarde Quítate Ay este Ándale Eso Eso si me gusta Eso si De eso estaba hablando ¿Quieres? 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 Ándale Sácale las tripas Así Detrás de ti ¿Osas golpearme? ¿Acaso Estás osando Golpearme? Adiós Adiós ¿Hay alguien detrás de mí? Espérate Espérate Me gusta esto Me gusta esto Mira Ven 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 Mira 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 ¿Quieres? 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 Anda Alguien Alguien me está dando Desde la distancia Espérate Detrás de ti Cuidado Ah que buenos combos Se hacen mejores combos En esta versión Se hacen mejores combos En esta versión Que en el anterior Banda Están mucho más perros Los combos Aquí El cambio de arma También es mucho más rápido Se están golpeando con este Y luego cambiar al hacha Y luego regresar al otro Es Mucho más Ágil Que en la versión anterior Ah que puedo agarrar Vale Eso es nuevo Eso es nuevo Mira No me había percatado yo Pero al parecer Durante una batalla Puedo agarrar esto Ah claro Con Thor Pude haber hecho eso Se me durmió Chat Disculpen ustedes Se me durmió Al parecer En la batalla Contra Thor Pude haber hecho eso Y no lo hice Se me durmió Se me durmió Muchísimo ¿Acaso no es agradable Como el timbo en Volter Agotó toda la magia útil Que adquirimos Y de alguna forma Siguen aflorando Nuevos horrores Justo a tiempo Como esos Dices ¿No? ¿Horrores como esos Hablas? Ah que buen Trancaso me le dio Adiós Mira ¿Hay más? No Solo eran estos Aquí hay unas runas Lele las niño Al hombre invernal Si lo lograste Me pregunto De quien habla Oh Kratos ya lee Runas ¿Se dan cuenta? ¿Qué es esto? Oh Oh Vale Mi primera muerte Por un descuido Dejé que la changa esa Me golpeara Y ahora Estoy muerto Claro que sí Por lo menos ahora Ya sabemos Que es lo que hace La cosa esa ¿No? Cuando grita Antes no sabía Ahora ya lo sé Mira Ay no manches Qué frío ¿Están bien? Listo Es que esta cosa Es nivel 3 Con razón Me bajó tanto Con ese ataque Uy Nivel 3 Es demasiado Para mí Al parecer Los enemigos De nivel 3 Son mucho Para mí Ahorita Por eso Me mató Casi de un golpe Bueno Tendré más cuidado Para la otra Nivel 3 Es mucho Vamos Sigamos avanzando Vamos a subir Voy Ea Por fin Atreus Trepa el solito Se ha vuelto Bastante bueno En eso Mira Atreus Ya trepa solito Ya no lo tengo Que ir cargando Como chango Antes parecía Chango Y su changuito Otro horrendo Paisaje Si me dan chance De cambiar De arma Gracias Adiós Adiós Vale Tengo que encontrar Un buen combo De dos armas Tengo que encontrar Un combo Que esté Muy bueno De Para utilizar Las dos armas Ya he visto Bastante sangre Derramada Pero esto es mucho Para una mañana ¿Qué pasó? Hermano ¿Qué es eso? Una centauro No me digas No me digas No sé Déjame sacar El hacha Y lo averiguamos Uy Sí Qué bueno eres Hijo Dale Revientatela Enséñale De qué lado Vasca la catacha Hijo Gadón Centauros Centauros Ándele Uy Allá Ahí voy Dale 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 Eso Treus Ay Todavía no le brillan Los cuernitos Tengo que esperarme A que le brille Así mero Vale Tenemos bonificación De daño Porque está congelada Ay Que no tengo Escudo Si es cierto Ándele Venga Estos músculos De espartano No son en vano Justo lo que falta Thimblebutter Freya Los saqueadores Tori Odin Irrumpiendo Y ahora Las acechadoras Están en nuestros bosques Este ya no es un refugio seguro Nos están invadiendo Toda clase De criaturas raras Mordisco invernal Ataque rúnico Ligero Forma una masa de hielo Alrededor de A ver Quiero verlo Antes que nada Quiero ver Mordisco invernal Pues es el único Que tengo Así que me lo voy a equipar Ahora Como se invoca esto Las gemas de ataques Rúnicos Le permiten a Kratos Hacer ataques rúnicos Ligeros o fuertes Se equipan En sus armas Lo acabo de hacer Como que el Como que el tutorial Llegó muy tarde ¿No? Presiona Esto para equipar El hacha de Leviatán Y ahora R1 Y ok vale L1 y R1 Normal Normal Se invocan de forma Normal Como siempre Ahora Ya que estamos aquí ¿Para dónde vamos? A ver La cueva Ah Chirrion Ya estoy extraviado Ah Estábamos trepando aquí Ah pues sí Puedo seguir trepando Padre ¿Por qué no me apareció Entonces lo de Thor lo dañó Pero ahora Tal vez los enanos Podrían echarle un vistazo Tal vez Luego Vamos Podemos entrar por aquí Tenemos que repararlo Porque se nos están metiendo Alimañas En la casa ¿Por qué estamos aquí Atreus? Bien ¿Recuerdas los santuarios Que encontramos? Aquellos que contaban Las historias de los gigantes Eso de que el panel Del lado izquierdo Sería su origen ¿Y el del derecho a su destino? Sí Encontramos muchos Los he visto Pues Esconden más De lo que pensamos Bueno El pilar derrumbado Es nuevo Pero el santuario Está justo del otro lado Ok Eso no funcionó Sigue sin funcionar Pues parece que sí Creo que esto se puede romper Ah Ahí está Esto debería ayudar Rompemos el tronco Y ahora sí Esto lo puedo sacar A la derecha Vale Muy bien Lo hicimos niño Lo logramos niño Avánzale Ah Aquí están Los letreritos Claro ¿Estás mirando? Ah Caray Pero qué sorpresa ¿Y esto? Vamos Atreus Espera Sí No creo que esté esperando No ¿Tú crees? En serio Su cabecita ¿Qué es esto muchacho? ¿Dónde estamos? Un lugar que solo los gigantes debían ver Estos santuarios cuentan sus historias al mundo Pero resulta que las verdaderas historias Las secretas Las guardaban Aquí dentro ¿Recuerdas la historia de Skull y Hattie? Los gigantes lobo Odín los capturó porque cree que le ayudarán a tomar el control cuando empiece el Ragnarok La recuerdo Pero esa no es toda la historia Mira Esto muestra a los gigantes liberando a Skull y Hattie ¿Están libres? ¿Este es el pasado o el futuro? Depende de cuándo lo mires Hablas como un gigante ¿Ves? Los lobos están a salvo En algún lugar de Banaheim Supongo que no es el primer lugar donde Odín buscaría Ahí están Persiguiendo al sol y la luna Viejos hábitos Hasta que Mira Se roban la luna De alguna forma Atreus Mira Hattie no tiene nada que perseguir Y dicen que el robo celestial es un crimen sin víctimas No estoy totalmente seguro de quién es Pero alguien llega y rescata la luna Y luego La luna bloquea el sol Un eclipse total No he visto uno de esos en cien inviernos Pero luego persiguen una flecha Y todo vuelve a la normalidad ¿Qué tiene que ver todo esto con...? Estamos llegando a eso Mira Aquí está el Ragnarok ¿Ves quién lidera los ejércitos contra Odín? Es Tyr Si va a estar en el Ragnarok Significa que tiene que estar vivo ¿No crees? Mimir Es posible Odín me dijo que había matado a Tyr Y en ese momento confiaba en mí O eso creía ¿Y si no lo mató? ¿Y si lo ha tenido encerrado en algún lugar todo este tiempo? Otra vez supones Mucho Espera Nos vamos a casa Espera Tengo algo más que mostrarte Está justo aquí afuera Si Mimir es la parte cómica del juego ¿Qué sería de nosotros sin los comentarios tan acertados de Mimir? Muchas revelaciones en poco tiempo Hola Rodrigo ¿Cómo estás? Todo lo que encontré Bueno Casi todo Es lo que él traía escondido Eso lo fabricó un gigante ¿Fuiste a Jotunheim de nuevo? No Lo encontré en uno de los otros santuarios Otros santuarios ¿Cuántos visitaste? Yo Bueno Creo que todos Al menos los que aún podía ir en Midgard No sé lo que es Pero es importante Como todo esto Cuando estaba dentro de uno de los santuarios Vi una imagen de Tyr encarcelado Pero no pude descifrar dónde Hay pistas dentro de los demás santuarios Mencionan Humo negro Y La tierra sangrante Pero nunca pudimos descifrar exactamente ¿Pudimos? Sindri me ha estado ayudando Mira Yo lo convencí No No fue su idea Solo quería que me cuidara en la espalda Humo negro Tierra sangrante La prisión podría estar en Mosbelheim Lo dudo Odín no tiene presencia de la que hablar en los reinos primordiales Pero la tierra sangrante Si suena a una mina El reino de los enanos quizás Svartalheim es una buena suposición Sus minas escupían humo negro Y Odín controló a los enanos por mucho tiempo Entonces es ahí Tierra está en algún lugar de Svartalheim Encarcelado en una mina Y ¿Ahora qué? Esa risilla Hogar La risilla Muchacho Incluso si consideramos buscar a Tyr ¿Cómo llegaremos a Svartalheim? Sabes que Odín tiene todos los viajes entre reinos bien cerrados Sindri dijo que tenía un par de ideas A ver de aquí entramos Y aquí hay un cofre Pero ahora tenemos otro camino por acá Y aquí tenemos otro cofre sorpresa Nada mal Nada mal la cantidad de cofres que estamos consiguiendo aquí ahora mismo ¿Eh? Y si trae runas y esas cosas Cuero crudo, componente de fabricación El suelo está algo agrietado Y si le meto un puñetazo Debería haber alguna Algún atajo por aquí Oye, ¿a dónde se fue? Ah, ya lo vi Ese niño de repente se desaparece Si es por aquí, ¿por dónde fue? Si Fue hacia acá Mira, aquí hay una cuerda ¿De acuerdo cuando luchamos contra nuestro primer troll? Lo recuerdo Perdiste el control Ah Debemos andar con cuidado, hermano El peligro acecha ¡Ópala! Yo me río del peligro ¿Puedo pelear sin escudo? No es mi primera vez Acercándose El peligro viene ya ¿Ves? Yo me río del peligro A mí el peligro me hace los mandados Y ¿Escuchaste de la oferta de Odín? ¿Para el muchacho? No mucho Salieron Pero él nos lo contó Yo no me preocuparía ¿Qué hay de lo que no nos dijo? ¿Ves? Le ocultas cosas a tu padre Y provocas que tu padre dude de ti No le ocultes cosas a tu padre Porque entonces Él duda de ti Y luego le vas a decir ¿Por qué no confías en mí? Pues porque me ocultas cosas, mendigo ¿Cómo que por qué? ¿Qué rato es su pasaya allí? Acercándose El peligro A ver, señora A ver, señora Ándele ¿Ya ven? No hubiera venido ¡Sacadoras a la izquierda! ¡Ay! No tengo escudo, es cierto ¡Hay uno grandote! ¡No jodas! Ándele ¡Uy! Sin escudo, sin escudo Y sin cerveza Kratos Pierde la cabeza ¡Lista! Ándale, grandote ¿Ves? Para eso, merda Para eso Si sabes que acabo de pelear Contra Thor, ¿verdad? Si sabes que vengo De pelear contra Thor Y estaba igual O más grandote que tú Por favor Parece que un mortal Va a poder contra mí ¡Qué falta de respeto Hacia los dioses! Casi en casa Hermano ¿Me permites? No le eches en cara Al chico su curiosidad Es normal En los jóvenes En mi juventud Aprendíamos a obedecer Y eso es lo que quieres Para él Hermano Él caminará Por su propio camino Si no quieres que se aparte de ti Abandonarás Abandonarás tu búsqueda Para siempre Bien contentillo el muchacho Está bien Soy un buen padre Padre modelo Aquí ¿Cindri? Cindri Cindri Una de dos Una de dos Niña Soy yo Como pueden ver Nos asentamos En el reino Entre reinos No es gran cosa Pero está a salvo Del Fimble Bullter De la mirada de Odín Y en verdad No pueden superar la vista Si les gustan Los vacíos grises Y brillantes Es increíble De hecho Tenemos un plan Que queremos contarte Interesante La casa De un herrero Artesano Si se nota Se nota Que es la casa De un herrero Artesano Pasen Pasen Ahora Por favor Límpiense los pies Muy bien Esperaré No se van a limpiar Los pies ¿No? Bueno Sus habitaciones Están aquí La cocina Está por ahí ¿Alguien Quiere un refrigerio? Kratos ¿Refrigerio? No necesito Un refrigerio Lo que necesitamos Es tu ayuda Para llegar a Svartalfein Para intentar Escatar a Tyr ¿Tyr? Vivo Quiero decir Eso es ¿Qué? Está bien Le conté todo ¿Todo? Lo sabía Ayudaste a mi hijo A desobedecerle No Yo Yo lo cuidé En tu lugar Nada arriesgado Todo muy seguro Que alguien más hable Lo importante ahora Es que intentemos Volver a abrir el viaje Entre reinos ¿Dijiste que sabías cómo? Sí Así es Es solo Que Es solo que hay Solo hay mucho lodo Entonces ¿Por qué no has despejado El camino todavía? Bueno Para ser honesto Necesitábamos tu ayuda Con algo Oh Los hermanos Huldra Finalmente necesitan Los servicios Del hombre más inteligente Con vida Es justo eso Oye No tan rápido ¿Cómo llegó eso aquí? Ya se rindió De hecho ¿Qué demonios es eso? Eso es mi hijo Bueno Por Jansmida ¿Qué demonios le pasó? Está demasiado alto Y se ve Así Te culpo a ti Entonces vamos Al menos encontremos Algo que le entre Solo está creciendo Estúpido Bobo Nunca fuiste extraño En tu juventud Oye Supongo que el daño Está hecho Pero tendrás que ponerte firme A partir de ahora Si sabes lo que te conviene Ah Lo está intentando Puedes creerme Bueno Vamos a preparar Los pendejos Antes de que se vayan A callejear Oh no Pero bueno Bastante raído ¿No preferirías Que te improvise Uno nuevo? Es Importante para mí Bueno Veré Qué puedo hacer Mientras tanto ¿Qué tal Si te presto algo Para que te defiendas? Bueno 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 Hasta pendejeados Salimos aquí Cómo extrañé a Brock Y a Sindri Mira Lo que es Mimir Brock Y Sindri Hacen de este juego Una armonía preciosa Kratos y Atreus Son la parte seria De la trama Pero Sindri Brock Y Mimir Son una joya Qué sería de este juego Sin ellos tres Definitivamente Los extrañé muchísimo Fabrique mejor armaduras Accesorios de armas Y elementos Con recursos obtenidos Dice aquí Mira los servicios Del taller Usando la barra inferior De navegación Escudos disponibles Brock tiene suficiente material Para forjar Un nuevo escudo Un escudo de fuego Oye Esto es nuevo O sea Este escudo Como que le pegan Y va absorbiendo Daño Wow Ojo Ojo a esto Este escudo grandote Si tú te cubres Absorbe daño Y ya cuando absorbió Suficiente daño Mocos Les devuelves el daño Que te hicieron Vale Creo que este va mejor Con mi estilo de pelea Este escudo va mejor Con mi estilo Escudo valeroso Un escudo fabricado Para un guerrero Concentrado En las intenciones De su enemigo No apto para cobardes Oh si Justo para mi El que tenga miedo De morir Que no nazca A ver Armaduras Armadura para muñecas Armadura de escarcela Armadura de la acompañante Si insistirá En hacerse más alto Será mejor Que te acostumbres A traerlo Por nuevos ropajes Es verdad Me va a salir caro El niño Porque Entre más crezca Pues Fabrícala Ya que Armadura para atreus Ah se ve locochón El atreus No es por nada Pero se ve bien El atreus Un poquito de ambos Me voy por este Un poquito de ambos Equipados Y creo que ya no me alcanza Para la escarcela Si me alcanza Bueno voy a guardar Encontré algunos objetos Que olvidaste Los arrojé en ese cofre ¿Qué harías sin mi? Daré un vistazo Veré mi habitación Avísale Sindri Cuando estés listo Habla con Sindri Guau Muy bonito Muy bonito La verdad Tengo que decirlo Y reconocerlo Si Está muy bonito El lugarcito Este de Sindri Mira Aquí tiene una camita Donde probablemente Se sienta A leer Manga Ves Sabía Que querías un bocadillo Espero que todo sea De tu agrado Espérate Sindri Espérate Oye Ven a ver Supongo que aquí Almacenan comida Es bueno tener opciones Por si despierto con hambre Ni idea Vamos con Sindri Estaré listo cuando tú lo estés Lo prometo Vamos con Sindri A ver qué dice ¿Cómo desbloqueamos los reinos? Solo vamos a necesitar algo del taller Síganme y asegúrense de traer la cabeza Entonces ¿Dónde tienen detenido a ti? Está encarcelado en una mina En algún lugar Eso es todo lo que sabemos El reino está lleno de minas ¿Lo sabes? Necesitas ayuda para acotar la búsqueda Ah Deberías hablar con Durlin ¿Quién es Durlin? Es un primo nuestro Algo como Un trabajador de la ciudad En asuntos de seguridad Debe tener acceso A cualquier información De las minas Y sé que no es amigo de Odín Por eso tu madre Buscó su ayuda Al intentar iniciar una rebelión ¿Listo? ¿Una rebelión? ¿Sabías sobre esto? No lo sabía Un líder rebelde Que conoció a mamá Parece justo lo que necesitamos Creo que se perdieron el Tarán Da igual Tendré esto listo enseguida Pobrecita Cindy Nadie lo pela Te veo en la puerta de afuera ¿Líder rebelde? ¿Durlin? ¡Ja! Eso es enaltecer a un don nadie ¿Ah? Y tú Solo recuerdas las cosas En cuanto llegan a tu pequeño frijol ¿No? Seguro piensas que Durlin Se pasa contando los días Hasta que un par de perros callejeros Vienen buscando problemas ¿Qué quieres decir Brock? ¿Nos ayudará o no? No me hagan caso No es el lugar para mostrar Lo ruin de las relaciones Del viejo Brock Este parásito sin importancia Te estoy ignorando Bien Vayan a opacar La puerta de Durlin Vean por su cuenta Como les va Solo les advierto Que no es el enano amistoso Al que estaban acostumbrados Es gruñón como nadie Y habla extraño Suena como todo un opuesto O sea Él es el gruñón ¿No? Me estás diciendo que Durlin es el gruñón Y tú eres bien buena persona Supongo Supongo que Brock es bien buena gente Me dicen que puedo mejorar el hacha de Leviathan Y es verdad Hacha de Leviathan A nivel 2 Mejorado Uy Excelente Gracias Gracias Nashimura No me había dado cuenta Que podía mejorar el hacha Salimos por la puerta principal ¿Y se supone que aquí estamos? ¿Escuchaste eso? ¿No? ¿Hay algo ahí? ¿Son dragones? Están tan lejos Y aún así me doy cuenta De lo grandes que son Válgame Dragones Lo que hay que Yo apenas les iba a decir Se supone que aquí no debe haber nada Solo necesitamos el bifrost y la cabeza Brock Te toca manejarla Entonces Esta es la parte Que requiere de mi ayuda Exactamente Este dispositivo Ha sido fabricado Con tus medidas Te ayudará a tener Una mejor vista del problema Con esos ojos de bifrost tuyos Muy bien ¿Yo Controlo esto de alguna forma? Oh no 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 Esto te mantiene quieto Mientras arrojamos esta luz Hacia tus ojos ¡Ah Sindri! Bastardo desgraciado Abre Abre Ahora Esperaba no tener que usar las pinzas para párpados Hazlo ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah! De igual a Sindri le van a quemar la retina Así ¡Bien! Ahora suelta ¡Es desagradable! ¡Es nuestra señal! ¡Vamos, rápido! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Por los huevos de Hrasbelger! ¿Para qué fue eso? Pronto lo verás Solo necesito ajustar Listo Con eso debería bastar ¿Ves? No hay daño permanente Yo te haré un daño permanente Maldito Kratos Lánzame hacia él ¡Cuernos por delante! ¡Oh! ¿No aguantas una broma Vieja cabra? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oye, eso es buena idea ¿Algún día podría usarlo como arma a Sindri? Digo, a Mimir ¿Podría usarlo alguna vez? Como arma de emergencia El Bifrost está descompuesto Ahora que reconfiguramos estos accesos para usar las semillas de Ligdrasil Ya no necesitamos una mesa de viaje ni un farol Bifrost También se usó para dar luz De acuerdo Buena idea Algo se me ocurrirá Pero primero Ven a ver Deja que te muestre cómo funciona Ahora todo va a estar oscuro De acuerdo Apunta tu llave a la runa para Svartalfheim a la derecha Luego concéntrate Me concentro Aquí estamos Y luego Presiona X mientras apoyas el cursor Aquí Y listo ¡Qué fácil es viajar entre reinos! Esto antes no existía Esto te debería llevar a los humedales fuera de la ciudad de Nidebelir Solo llega al centro de la ciudad y pregunta por Durlin en la taberna ¿Estás seguro de que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un ebrio incorregible Supongo que puede que haya cambiado Pero en mi experiencia ¿Quieres venir con nosotros? Mi Mimir usa cabezazo Pero los humedales están húmenos Y las sombras están por doquier Son criaturas hostiles, viscosas y malolientes Pero buena suerte Gracias Espera Dije buena suerte En caso de emergencia Mimir, yo te elijo Usa cabezazo ¿Sientes eso? ¿Qué es eso, muchacho? De todo De todo Está caliente Guau Ay, mira Yo conozco esos Mocos Listo Ya están Cuidado, muchacho Guau Qué bonito lugar Por qué van tan rápido No tan rápido Porquería No tan rápido Porquería Cuidado Cuidado detrás Cuidado detrás de ti ¿Ya? No Siguen saliendo Veo que ya empezamos con ánimos Atreus Atreus Bajas de tu guardia A ver Espérame tantito Atreus Porque ya sabes que la exploración Es importante Ahora Aquí tenemos una cuerda Es un transporte enano de suministros Tal transporte está desaparecido Vale Por ahora no podemos pasar por ahí Un transporte enano de suministros Nos llevamos el bote Y parece que vamos a tener que navegar Oye, qué bonito paisaje A pesar de que está medio desolado Pero se ve Agradable Se ve que es un bonito lugar Aunque se ve que el agua está calientísima Todavía no puedo creer que mamá haya liderado Toda una rebelión aquí Contra Odín Y nunca haya hablado de ello El hecho de que no saliera bien Podría ser la razón Lo que hacía tu madre antes de conocernos Era asunto suyo ¿Alguna vez preguntaste? Ojos en el agua Hay algunos recursos Agáchate niño Cuidado que el agua está caliente ¿Soy yo o son aguas termales? Parece, ¿no? Como que el agua está Muy caliente Así como que ¿Y nunca le preguntaste a mamá Sobre lo que solía hacer? ¿De qué hablaron cuando la conocieron? ¿Qué dijiste? Mujer Vigila la casa Yo iré a pescar al río ¿Y luego te fuiste por cinco días? No Tu madre era mucho mejor En la pesca que yo ¿Viste eso? Sí Una especie de chango Si era una especie de chango, ¿no? Ok A ver Aquí hay algo que se ve No sé si será importante La verdad Vamos a seguir al río A ver qué encontramos más adelante Hay un cofre al lado izquierdo ¿Al lado izquierdo de dónde? ¿Hacia acá? ¿Un cofre importante? ¿O solo tiene plata? Cofre al lado izquierdo A ver Buscar los recursos siempre se... Ah, mira Ahí está Ah, claro Ya lo veo Gracias Creo que es un cofre de plata Nada más Bueno, si tiene algún material Ya será ganancia Mira que en el primer God of War La plata no me sirvió de mucho, ¿eh? Yo agarraba plata y plata Y al final me quedé con Como con más de 300 mil de plata Y jamás la usé Cuando terminó el God of War De 2018 O sea, el God of War 1 Si le quieren decir Terminé como con más de 300 mil de plata Y al final ni siquiera me los gasté Por eso a veces ni siquiera Peló los cofres de plata O... Me importan más los otros Que son los que suelen tener recursos Más valiosos Pero bueno, ahorita Como apenas vamos comenzando Está bloqueando el canal Imagino que si la haces girar Podemos pasar por el medio Así que esto ya me hagan humedales, ¿eh? Bastante exacto Es una ciénaga El olor hace que me ardan los ojos Sabes, es un poco más potente Que la última vez que lo visité Ahora que lo mencionas Vale, no puedo saltar por ahí Parece que el camino continúa Al otro lado de este Geyser No puedo saltar por el Geyser Pero tal vez pueda Si estuviéramos en Midgard Esa agua se congelaría en un segundo ¿Va a estar por aquí? Pues no No se puede Debería haber algún sitio Por el que se pueda Subir O por el que se pueda ¿Crees que congelarlo funcionaría? Ah, puede Oh, puede ser Cabecita A ver, déjame le calo Oye, tú Qué buena Ah, bueno Tengo que dejar el hacha ahí Porque si no ya no funciona Wow Qué bonito Esto es nuevo Lo de congelar Geysers Ah, los viejos cofres de ruedas Me gustan los viejos cofres de runas Runa número uno Runa número dos Podría A ver Si congelo esto Podría estar allá arriba Ea Lo sabía Desde el inicio lo supe Y aquí tenemos algo bueno Parece ser un artefacto De la resistencia enana El brazal de Hreidmar Padre de algunos enanos Que te deben ser familiares A Brock podría interesarle recuperarlos Mejor que estén en sus manos Que en la intemperie Uf Vamos a ver qué trae este cofre Que se ve bien bueno Manzana de Idun Idun Reuniste suficientes manzanas de Idun Salud máxima aumentada Oh, wow Pues cuántas necesito Según yo es la primera que me encuentro ¿Para qué servía la plata? Para que te fabriquen cosas los enanos O sea Fabricar las cosas vale Recursos Pero también vale plata Las armaduras Y todo eso vale recursos Pero al mismo tiempo vale plata Vamos Tiene que haber una forma más rápida de llegar Pues así Mira Uuuuh Hay un changote Cuidado ¡Lado izquierdo! ¡Es el planeta de los sirios! Esta película ya la dijo Ándale Tómala, changuito Están aturdidos Tómala, changuito Cuidado, hijo Esta película ya la vi Son bien traicioneros estos mendigos Muerto Trágate esto Ándale Eso les enseñará No te metas conmigo Escudo valeroso Toca L1 en el último segundo Para rechazar un organ Vale ¿Dónde están changuitos? ¿Dónde están changuitos? Déjalo que me pegue, hijo Ay La regué Eso Eso es lo que estábamos buscando, Tilín Bien hecho, Tilín Si yo hubiera sido gratos a mi hijo Le hubiera puesto Tilín mejor Le queda más No es por nada Pero yo siento que le queda mucho más el nombre de Tilín La cabeza, mono Lo siento Soy el Kratos más valeroso del mundo Changos Pégame, chango Pégame Vaya, así no era Otro menos Está un poquito más complejo Calcularle El bloqueo a estos enemigos Porque estamos hablando de que son los enemigos del inicio Y ya es complicado calcularles el bloqueo En el otro juego era más sencillo Por lo menos a los enemigos que te salían en el comienzo Era más sencillo Aplicarles el bloqueo perfecto Aquí lo han complicado un poquito más Y eso me agrada muchísimo Porque si ya vienes de jugar el otro God of War Sería demasiado sencillo bloquear a estos monos Y más si vienes de matar a las reinas valquirias y todo Ese era mi tío ¿Cómo crees? No manches ¿Cómo crees que era tu tío? No la friegues Me lo van a cobrar como nuevo Parece que por arriba no era Entonces será por acá Y luego por acá Ok Vamos bien Ya llegamos a la rueda Bien Debe haber forma de hacer girar la rueda desde aquí Es que la plata es parte casi obligatoria Que hay que tener para comprar armas Mejoras y armaduras Pero al haber tanta Pues sobra Exacto Uy 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 Al menos avisa si estoy a punto de besar un Trasero El suelo ¿Fue un terremoto? Una casualidad ocasional pero no inútil El pato, Juan Con toda la minería aquí La tierra debe estar un poco molesta Alcanzarías la rueda desde aquí Pasamos por Ahí, perfecto Este niño Oh vaya Buen trabajo bajándola justo donde la necesitábamos Estaba pensando Cómo hace tanto calor Quizá no es que el frío no haya llegado hasta aquí Sino que Tal vez es diferente en Espartelheim Sí muchacho Pimbulbúlter no golpea a todos los reinos De la misma manera Es raro que El Pimbulbúlter No siempre convierta todo En invierno En Midgard sí Pero como puedes ver Los efectos aquí parecen mucho más De naturaleza gaseosa Mira los géiseres Siente el mencionado aroma Estos efectos estaban presentes antes en alguna forma Pero ahora hay una nueva extremidad en ellos Ay mira un furtito de estos que me gustan Son los que me incrementan la fuerza Permanentemente Bueno espero que me aumente la fuerza Sabia de poder rúnico Recursos únicos Beneficios duraderos Rúnico aumenta dos Bueno no fue la fuerza Pero Tampoco Tampoco está tan mal No me voy a quejar de que me hayan dado De que me hayan dado eso Ahora De ese lado Hay dos cofres Dos cofres que yo quiero Como llego a donde están esos cofres Quiero esos cofres ¿Se podrá por aquí? A ver déjenme bajo por acá Igual y puede ser por este lado Ay no Más changos Ah no son chiquitos Estos son chiquitos Si por no lo tengas miedo Ay estos si son de los grandotes Estos si reviéntatelo Oh que la siempre le calculo Más el golpe Quiero que salga otro Para aprender a calcularle bien el golpe Recurso Una piedra que realmente no me sirve Ah que encontré Algo encontré No di exactamente que era Pero parecía como una especie de hueso Que hay un chango muerto Ya no te va a servir Lo siento mucho Un poquito de plata Para mí Mira hablando de la plata Me sale más Un poquito de vida Ah pensé que eran dos cofres Pero nada más es uno No Fuimos embarajeñados Aquí arriba Muy buen ojo hijo Muy buen ojo Depósitos de escoria Componente de fabricación Bueno voy a estar atento Para si me encuentro otro de esos Que al parecer Son cosas útiles Y eso de ahí ¿Será que puedo llegar ahí también? No Ahí no puedo llegar Al menos no por aquí Vale Eso lo dejamos para después No sé que fue lo que tumbé ahí Pero Algún recurso Probablemente plata Pero algún recurso Lo tiré por ahí Vámonos Avanti hijo Avanti Vámonos A seguir en esta aventura épica En busca del dios de la guerra nórdico Fir Tir Uy 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 Mataron un enanito Ah Nunca Te entraba a ti So Este se quedó buggeado Tómala Hormenso A ver Pégame Pégame Necesito calarte bien Eso es Mira de una Lo aturdí de una Que bárbaro el Kratos Lo aturdimos de una sola ¿Vieron que mataron a un enanito? Mira Creo que tenemos que hacer que la rueda se mueva Pero hay poca agua Ya hasta tiene moscas el pobre Espérate hijo Aquí hay algo Que se ve importante ¿Otro chango? Ay pero Sigue sin poder calarle bien ese ataque Si le gustó o no le gustó mi bloqueo Otra vez Dale Dale Échale hijo Ah No Echa otro 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 más Otro más Necesito calarte el timing Apúrale chango Atreus deja de dispararle Quiero hacerle un bloqueo al otro Ah Vale Me estoy tardando Me estoy tardando Verde Me voy a morir Por Por no hacerle bien el bloqueo a esta cosa No pues ahora suerte Subiéndote otra vez Ahí se pudo Claro Es un chango A ver Que te salga otra vez ese truco A ver si es cierto Quiero ver que te subas de nuevo Ah si se subió Ándale Ahora si ya pudo Me doy por servido Banda Toma O sea no te la sabías Tuvimos Me bajó mucha vida Eso es imperdonable Vale Esto está bloqueado Aquí la pregunta es Para que lo bloquee Se supone que este geyser Debería Hacer que esa rueda gire No Según yo Yo creo que si congelamos este Incrementaría la presión del otro Voy a congelar el de arriba Y debería Aumentar la presión Claro Ya sabía La rueda se está moviendo Y la puerta está bajando Así es el ingenio enano Volvamos a Godin Los nenos de este reino Son como Throg y Sindri Es difícil imaginarlos Del lado de Odín Bueno Muchas veces La gente está ciega A todo lo que no sea Su interés inmediato Odín les ofreció seguridad Y desafiarlo Puede ser bastante peligroso Tal vez solo necesiten Un par de dioses Que vengan Y le lleven la batalla Atreus No estamos aquí por eso Solo bromeaba La guerra no es una broma Especialmente hablando de dioses Créeme Te lo está diciendo El dios de la guerra Sé de lo que hablo Hijo Me caso y no sea de eso Chamaco Este mal educado No Pues si sabe trepar No Si ya vi Grito en Grito en mudo El chango Ah caray Y ahora para donde Oye yo veo cofres Ahí Bien épicos Ah Ya vi por donde Vamos a entrar Por aquí otra vez A la matrix Como si fuera el limbo Queme la plata No Si no ya no me la valen En la tienda Si la quemo Nunca les ha pasado Que llegan a la tienda Con un billete roto Y el de la tienda dice No Hacemos los malos Y si Sigo alerta Puede que haya montones De esas sombras Por aquí Nunca les pasó Que el de la tienda Les dijera No Es que Es que así Yo no los valgo Y nada más Tenía rota Una esquinita O algo así O sea La verdad Estaba bien El billete No más que el señor Le ponía de lady Es hora de descifrar Este cofre Dice que es P B N B Aquí está la B Aquí está el otro N Creo que lo he logrado Abierto El cofre Dame algo bueno Por favor Dame algo bueno Por favor Cofrecito Un cuerno Ira máxima aumentada Reuniste suficientes Cuernos de hidromiel Rojo Ira máxima aumentada Oye Entonces solo necesito Uno A caray Pues si Puede ser que hayan disminuido Y por eso ahora solo ocupas una O tal vez Sé a Treus Que intentas reclutar a Tyr Como tu aliado Para la guerra Yo solo Intento que tengamos opciones Sigamos avanzando Me alegra que estemos aquí Explorando un nuevo reino Quizás podríamos intentar disfrutar del calor ¿No? Parece que debemos encontrar una forma De abrir esa puerta Para llegar a Nidavely Ok Ok A lo mejor lo que pasa Es que cada vez ocupas más Yo creo que cada Yo creo que más bien Cada vez ocupas más Ahorita Entonces como la primera vez Ocupas uno Por el flanco Ataca por detrás Bien Ándele Ándele Méndigo ajolote Cuerpo Cuero crudo Restos de bestia Más runas destrozadas Hierro fundido Wow Valió la pena Matar a la cosita esa ¿Eh? Valió la pena Matar a la ajolotito A ver esto Hay que jalarlo Es muy probable Es muy probable Cadena 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 El tesoro De un chango Oh Y hablando de changos Una sombra Allá arriba Derríbala Una sombra Adiós Muertísimo este No vas por el otro Adiós Perdió su cabecita Pobrecito Cosa Sombra Les dice el niño Abrimos Y ahora que lo hemos abierto Creo que también tenemos que incrementar la presión de este Y si estoy en lo cierto Tapando este Incrementa la presión del otro Y me apachurra Creo que lo entiendo Si congelas el CSR La presión Al atirar la rueda Exacto niño Ya le agarraste A ver Sabía que eras tan inteligente Como yo Yo sabía Que no tenía un hijo menso Lo sabía Ahora Aún así debemos tirar de la otra cadena Pero como llegaremos ahí Ah Supongo que colgándome De la rueda Tal vez Déjamelo averiguo Niño Déjamelo averiguo Tengo que verlo desde otro ángulo Para saber que onda ¿Y si intentas darle a la cuerda Que sostiene el bloque? ¿A la cadena? Ah Es que ahí está Míralo Ahí está Claro Es que A ver Lo tenía que ver desde otro ángulo ¿Y si intentas darle a la cuerda Que sostiene el bloque? Porque desde allá No Desde allá No lo iba a poder guachar Pues supongo que habrá que congelar este Para que se suba ¿No? Con la presión Vale Ahí está No sé por qué No nada más saltó ella Es uno de los poemas de Kabasir Muy intelectualoide Deberías juntar todos los que encuentres ¿Intelectualoide? No sé por qué No nada más saltó ella Pero bueno A veces a Kratos Le gusta complicarse la existencia Como cuando un Tronco Interrumpe tu camino Y tú tienes un hacha Pero no la usas Prefieres dar la vuelta Por otro lado Bueno MC Aquí me despido Feliz noche Estando de nuestro querido Fantasma de Esparta ¿Qué exactamente Esperas aprender de ti? Buenas noches hermano Bueno Como dije Esperaba que pudiera contarme algo sobre el otro También me gustaría escuchar algunas de sus historias Viajar a otras tierras Cosas y gigantes Y tal vez sobre cómo era pelear en su día Solo por la historia Obviamente La historia Esperemos que Tyr esté de humor para conversar después de haber estado encarcelado por tanto tiempo No todos los prisioneros de Odín son tan encantadores y locuaces como yo No hay pruebas de que Tyr esté realmente aquí Sí ¿Ese terremoto de antes crees que habrá otro? Es poco probable pero las perturbaciones geológicas tienden a ser impredecibles Si los géiseres y el olor aquí son peores por culpa de Fimble Bulter Quizás los terremotos también lo sean Sí Puede que tengas razón Mira al frente ¿Al día? Vaya Esto sí es una ciudad Bienvenidos a Niva Belir Hermanos Hola Venimos en paz amigos Venanos Sí Traigo un nacho Tengo una... Oyendo Una alarma Solo haría sonar una alarma como esa si aún tuviera mi cuerpo Y sintiera que me están desprendiendo de él ¿Por qué hacen eso por nosotros? Tienen miedo Me temo que sin duda es una alarma ¿Por qué se esconden? Alerta Ok Venimos en paz pero parece que no me creen Ateros racistas Región descubierta Niva Belir No serán de ayuda eso es seguro Será mejor que hallemos solos la taberna que mencionó Sindri Y ojalá nos dejen entrar Qué bonita casita de muñecas A ver aquí hay algo verde extraño Los servicios de aquí son increíbles El detalle en el trabajo con la madera es extraordinario Es que los enanos son unos artesanos de primera Mira hablando de Odín Muere Un espía emplumado menos Pero ahora Odín sabe que estamos aquí Sindri Hola Te regresaría tu sorpresa Pero ya sabía que estarías aquí Tengo algo para ti Mira lo que se me haya perdido Aquí lo vamos a agarrar Runa destrozada Ya está Hemos llegado con Sindri Él sí nos quiere ¿Qué pasa, enano? Me alegra haber vuelto aquí al menos una vez antes del Ragnarok Ay, si estos adoquines pudieran hablar Entonces tendrían bocas Sucias y asquerosas bocas ¿Te importa si veo tu arco? Uy, hace tiempo que deberían sustituirte Ay, aprovechar la sensibilidad estructura Au De ciertos materiales a las vibraciones sónicas es algo Ah, que he querido probar desde hace tiempo Gracias por, ah, probar finalmente ¿Qué será esta vez? Paciencia Me parece que es mejor ver esto En acción Órale Allí Apunta esa puerta de ahí Pero antes de soltar Di Schiafa Schiafa Bueno, en verdad no esperaba que perturbaras a la mitad de los victimarios Mira ¿Cómo ibas a ver que estaban ahí? Schiafa, schiafa, schiafa Toma Buen golpe, hermano Y esas cosas explotan, eh Wow Aquí hay uno, hijo, ven ¿Tienes idea de dónde está la taberna? Tengo pinta de haber estado en una taberna mugrienta Aunque la alcantarilla por la que acabas de abrir un agujero parece un problema para ti Debería llevar al otro lado de la ciudad No es como que puedas abrir otra puerta Otro poema de Kabasir Desde allá le disparó, eh Qué buena puntería A Treos le metió un flechizo desde dos kilómetros de distancia Nada mal Depósito de escoria Vale, tenemos algunos materiales que nos sirven aquí Y ahora tenemos que ir a la taberna Que al parecer dice Sindri que es por el mismo agujero del que salimos No, bueno, no del agujero del que salimos Si no, ahí el agujero ese que abrimos De donde salieron los changos, claro Más cofres Ándele, no dejamos decir sus frases locas